A otro abogado penalista, al doctor Miguel Pérez Arroyo, al que conocimos como abogado de Alberto Fujimori, ya no lo es, pero sí es el abogado de dos de los ex-congresistas fujimoristas que hicieron secesión de la bancada oficial de Fuerza Popular con Kenji Fujimori a la cabeza. Usted creo que asesora a dos de las personas que están siendo investigadas y a las cuales pronto hay una audiencia importante. Señor Pérez Arroyo, explíquenos, por favor, cómo ve lo que ha pasado con el procedimiento judicial en torno a su ex-patrocinado Alberto Fujimori. Sí, gracias, ante todo por la invitación. A ver, este tema nace efectivamente, como ya se ha dicho en más de una oportunidad, de una cadena de errores, una cadena de errores que comienza a cometerle el Estado peruano a través del Poder Judicial abocándose a una situación que la Corte Interamericana en su momento la había derivado al ámbito constitucional. No al ámbito penal, ni mucho menos. La resolución de la Corte Interamericana en su momento, luego de las audiencias de supervisión de sentencia que se dio entre febrero y marzo del 2018, ordenaba entre abril y mayo, si mal no recuerdo, que se debía agotar el fuero interno en Perú. Esa fue la propuesta del Estado peruano en su momento y que además debía darse dentro del ámbito constitucional. Obviamente, no hicieron caso de eso absolutamente nadie y directamente fueron a un tema de control de convencionalidad, cosa que hasta ese momento era absolutamente inaudito. ¿Control de convencionalidad quiere decir si lo actuado corresponde o no por la Comisión Interamericana en el Derecho de Humanos y el juez signatario del Estado peruano? Así es, porque lo que yo decía en ese momento era control de convencionalidad, lo hacen todos los días todos los jueces. O sea, no hay un incidente de control de convencionalidad, cosa que en ese momento se planteó ante el juez de investigación preparatoria supremo, el señor Núñez Julca, y él convocó una audiencia. De hecho, están los audios de la audiencia. Lo primero que dije en ese momento fue que esa audiencia era ilegal, que no se debía haber optado por esa vía, sino que incluso la competencia de ese juez estaba vedada según las propias recomendaciones de la Corte Interamericana. Es decir, no debía haberse optado por esa solución. Cosa que, bueno, al final ya sabemos qué es lo que pasó. Núñez Julca anula el indulto y se produce todo este esquema de conflictos que ha venido sucediendo durante años. El tema es que también ese año hubo un cambio ya de gobierno. Ya no se quedó... Se cayó, se cayó, se cayó. Entró Vizcarra. Vizcarra igual también fue separado del cargo el año siguiente. No, no, dos después. Dos mil diecinueve. Pero bueno, hay todo un esquema de cambio en el que el Estado peruano obviamente no pudo defender las posiciones que antes había firmado. Y obviamente, como estamos en un proceso de supervisión de sentencia, es el Estado quien habla y es el Estado que refuta o es el Estado que acepta. En este caso no hubo nada de eso, sino simplemente una situación en la que vinieron a darse por consentidas o en todo caso bien hechas algunas cosas que en su momento dijimos que estaban mal hechas. Bueno, al parecer este habeas corpus se ha planteado sobre esa mecánica, es decir, no se debió optar por esa solución, sino por la vía constitucional y finalmente el tema del habeas corpus derivó en todo lo que ya conocemos. Y decir, una decisión del TC. Una decisión del TC, así es. Así es, una decisión del TC en el año 22 que luego se suspende por efecto también de la Corte Interamericana en la que le dice absténgase de ejecutar esta sentencia con lo que en la práctica le estaba diciendo no le dé libertad al señor Fujimori. Luego se presenta esta aclaración que en realidad no era una aclaración porque la propia sentencia lo dice, porque la Procuraduría lo que pretendía era que se deje sin efecto esa sentencia producto de la recomendación de la Corte Interamericana y lo que la otra parte también pretendía era que se ejecuta en los términos planteados ya. Bueno, al final la Corte Interamericana o el Tribunal Constitucional lo que ha dicho, como ha dicho ya mi colega el doctor López, no hay nada que aclarar. Es improcedente la pretensión que se transcurre en esta demanda y luego derívese el tema al juez para que de acuerdo a sus atribuciones se la actúe. El problema, como él ha dicho también y ha advertido, es que había un cambio de norma en la que el juez que teóricamente dicta la sentencia es el que la ejecuta. ¿Y quién dicta la sentencia estimatoria? No la dicta ni el juez de primera ni el juez de segunda instancia, la dicta el TC. Entonces, ahí lo que yo creo debe haber hecho el TC para los efectos que quiere. ¿Qué quiere la mayoría? Vamos a ver. A nivel de entrevistas y pronunciamientos que ellos han dado, al parecer pretenden eso. Pero lo que debían haber hecho en términos de redacción, una mejor redacción de la sentencia es, oye, no hay nada que aclarar, no declarar improcedente, no hay nada que aclarar y ejecútense la sentencia en estos términos. Es decir, si hay una sentencia estimatoria de la pretensión de libertad, debiera mandarse a ejecutar. Efectivamente, como ya se ha dicho también, el Tribunal Constitucional no ejecuta, pero sí ordena su ejecución. Por tanto, ¿a quién debe ordenar ahora? Al juez de primera instancia, que aun cuando él no dictó la sentencia, debiera... ¿A qué juez? Porque ya la mandó un juez de primera instancia. Pero no le ordenó que ejecute de acuerdo a sus atribuciones. Y de acuerdo a sus atribuciones, según el marco normativo nuevo, ejecute quien dicta la sentencia. El señor Morales Sarabia, que es el presidente del TC, dijo que lo que ellos habían querido decir era inequívocamente. Oiga, libérenlo. No, no dicen equívocamente eso. Yo creo que ahí ha habido... El señor Morales Sarabia no sabe lo que es. No, 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 no. Él sabe lo que dice, pero creo la redacción podía haber sido mejor. Es decir, se nota efectivamente que obviamente se han querido sacar esta papa que quema encima de la mesa. No han querido hacer lo que teóricamente podían haber hecho. Y lo han hecho dentro de los marcos normativos que establece el nuevo Código Procesal Constitucional. Es decir, ¿quién ejecuta la sentencia? El que la dicta. ¿Quién ha dictado la sentencia? Ni él ni su Corte Superior. La ha dictado el TC. Es decir, como ha dicho el doctor López... ¿Pero el TC puede ejecutar la decisión? Es que ese es el otro inconveniente. ¿Contravese el expediente? Ese es el otro inconveniente. Que el TC no ejecuta nada. Manda ejecutar. ¿A quién, en este caso? En este caso, al juez que está llamado por ley a la ejecución. Al mismo juez de ICA. Pero esta vez con la orden. Debiera. Ahora, el tema está... ¿Lo va a hacer? Hay un tema también de la Corte Interamericana que dice claramente que se abstenga. En el tiempo, esta recomendación, esta resolución de la Corte Interamericana también tiene un obstáculo dentro de la perspectiva de la convencionalidad. Pisa que la vicepresidenta Luz Pacheco dijo que no es una sentencia, es una resolución y habría que ver si es de obligatorio cumplimiento. ¿Su opinión? Eso no es tan cierto. Eso no es tan cierto. Desde el momento en que el Perú forma parte de este conglomerado de situaciones jurídicas en términos de bloques de legalidad como en este caso son las Cortes Supranacionales, obviamente sí estamos obligados a ejecutar lo que ellos ordenan. Ahora, que no queramos ejecutar es otra cosa. Ahora, hay una cosa que yo no entiendo que desborda un poco digamos el tema puramente técnico-jurídico. El magistrado que más ha desarrollado su oposición a la decisión de la mayoría es el doctor Mantegudi. A él se le atribuye decir que se le ha condenado a Fujimori por delitos de desdeles de humanidad, pero sin embargo lo que él dice es que sí puede beneficiar de un indulto que se formule uno nuevo y que no tengamos que basarnos en un indulto que ha tenido toda esta cadena de errores que usted ha mencionado y que se basa sobre el informe de una junta médica que fue ya cuestionada en su momento, estaba compuesta por un médico tratante. Y que además fue cuestionado por Fuerza Popular y por todo lo que significó. consideró que era una junta y además que sostuvo hace seis años que el condenado se hallaba en una fase terminal de su enfermedad y eso lo dijo hace seis años y manifiestamente no estaba en fase terminal. Bueno, ¿por qué su sucesor en la defensa de Alberto Fujimori no presenta un nuevo indulto cuando hasta el magistrado Montagudo sería favorable a un indulto bajo esas condiciones? Incluso los abogados de las víctimas de los dirigentes de las víctimas se han manifestado a favor si se cumplen ciertas condiciones. Que el señor Fujimori exprese una pena por su sufrimiento causado, que pague la reparación civil y que se comprometa a colaborar con los casos pendientes que hay todavía. Que son, ojo, que son los estándares que ha fijado la Corte Interamericana. ¿Por qué entonces negarse a solicitar un nuevo indulto? Bueno, son razones políticas, son razones personales, son razones ya que corresponden a una evaluación personal en el ámbito familiar, personal del señor Fujimori y de la nueva defensa. Pero hay un tema importante que también quiero señalar. Aquí el tema de si fue condenado o no por lesa humanidad. Sí. Hay un tema también particularmente. No prohíbe el contexto internacional dentro del ámbito del derecho penal humanitario que incluso haya indultos en temas de lesa humanidad. No lo prohíbe. Pero obviamente sometidos sí a estos estándares que ha establecido la Corte Interamericana. Pero no ha sido un problema por la humanidad. Es que hay un tema aquí. Hay una frase ahí puesta. Hay un tema. Yo conozco bien este tema de la sentencia del 2009. ¿Porque usted tiene la defensa en ese momento? No, no, no. Sino porque la he estudiado y porque ha publicado un libro al respecto, además. La sentencia dice, efectivamente, hay un tema de imputación por delito de homicidio calificado, secuestro agravado, etcétera. Y luego hay un párrafo que dice que en el contexto internacional esto califica de delito contra la humanidad. Es decir, ni la imputación ni la acusación se contenía dentro de un ámbito efectivamente de lesa humanidad. Por tanto, en términos apriorísticos uno podría decir que no hubo una lesa humanidad por medio. Y efectivamente es así dentro de la lógica de la sentencia. Y cuando esa frase se establece ahí y dice, y en el contexto internacional esto califica de lesa humanidad, es porque ya en anterior oportunidad el Estado peruano se sometió, se allanó a una acusación ante la Corte, a un pedido de indemnización y de condena además ante la Corte Interamericana por lesa humanidad. Es decir, ya no se podía... ¿Por qué casos? Por el caso de Roseltos y la Cantuta. En el 2004 con... O sea, no es que San Martín inventó eso. No, no, ya el Estado peruano se había allanado a una imputación, a una solicitud de condena de la Corte Interamericana por lesa humanidad. Es decir, en el contexto internacional es decir, la Corte Interamericana ya había condenado al Estado peruano por lesa humanidad en el tema de la Corte Interamericana. ¿Y cuando es solo, por decirlo así, un homicidio agravado? Por la trascendencia del hecho, ¿no? Es decir, el contexto en el que se da un homicidio, una tortura, etcétera, obviamente tiene un tema de motivación, de desaparición de una etnia, de una raza, de una religión. Es decir, la intensidad del acto o del hecho que se imputa en función al conjunto de valores que luego se sacrifican en razón a la comisión de hechos delictivos. Es decir, en este caso, si bien es cierto, no hay una condena por delito de lesa humanidad, ya el Estado peruano se vea llenado en los temas que ya te he dicho. Según usted, no impide. No impide. Y aún así, no impide. No impide. Por eso es que en su momento también yo defendí ante la Corte Interamericana con todo lo que significó mi actuación en ese momento el hecho de que aún así se podía dar un indulto humanitario. Pero ciertamente la Corte Interamericana en primer momento como reitero, dijo que estos estándares debían cumplirse para que ese indulto pudiera tener valor. ¿Existe en sí la figura del indulto humanitario o es simplemente una variante de indulto? En el Perú existe el indulto humanitario. Hay una figura definida como tal en el Código Procesal Penal. En el ámbito de los indultos hay una situación, un reglamento, una normativa que establece una variación, una variante para casos en los que la vida del interno obviamente está en situación de riesgo de riesgo terminal para la vida, etcétera, que es lo que precisamente en ese momento se estimó en función a todas las evaluaciones médicas. para toda persona de más de 85 años, Por cierto. Naturalmente, sí, ¿no? Por cierto, así es. Entonces, ¿usted cree que si se solicitara un indulto se normalmente debería conseguir con un informe médico? Debiera darse, debiera darse porque ya estamos ante una persona que en verdad tiene una edad muy avanzada, efectivamente tiene males recurrentes, que pudieran incluso ocasionarle muerte súbita por el tema de la fibridación auricular paroxística, que es el mal cardíaco que él tiene, los antecedentes de cáncer, es decir, todos los antecedentes están servidos para que eso pueda ocurrir. Que si no se solicita un indulto... Es que vamos a estar entrampados en este tema. Estamos entrampados en este tema. La Corte Interamericana ha dicho que eso debiera revisarse y ajustarse a estos parámetros. El tema del perdón, el tema de la indemnización, etc. Si se solicita un indulto, ¿cuánto tiempo puede tomar? Dos o tres meses, probablemente. Porque recordemos cómo fue que se dio este indulto el año 2017-2018. Fue entre noviembre, octubre del 2017, hasta diciembre del 2017. Sí, más o menos tres meses. Es decir, eso no demora demasiado. Es un tema político, es un tema personal que creo debiera revisarse en ganas de tener paz y tener tranquilidad en este país porque este es un tema que nos diría a los peruanos. Y efectivamente, acá lo que no se trata es de decir que Fujimori es inocente, sino que merece el perdón. Eso es lo que llama la atención, que estemos entrampados pese a que ha ido creciendo el número de personas que consideran que se le podría dar. El propio Mario Vargas Llosa que era un enemigo contra PPK, se manifestó tan hostilmente. Aquí el Perú tiene que estar en busca del perdón y finalmente de la reconciliación. Y eso creo que es una oportunidad para que todos entremos a una fase de revisión de nuestros principios y nuestras apetencias personales y políticas y dejarlas de lado y establecer los dos causas o ajustarnos a estas causas que nos han dicho. Bueno, última pregunta. Entonces, este mes habrá una audiencia de sus defendidos ex congresistas del Grupo de Amado a Béngeles. ¿Cuál es el tema ahí? Hay un tema fundamental. Si estamos ante un delito... La imputación era por tres delitos. Tráfico de influencias real, tráfico de influencias agravado y cohecho. Se absolvió por cohecho y se absolvió por tráfico de influencias simuladas. Están acusados más o menos de lo mismo que Jaime Villano era. Casi, casi. Y se condenó... Siendo congresistas. Siendo congresistas. Y se condenó solo por tráfico de influencias real, lo cual es muy raro porque si no había el simulado y no había el cohecho, finalmente no tenía por qué condenarse por lo otro. Pero bueno, eso es lo que vamos a evaluar con unos audios que la propia peritación de la Fiscalía dice que están editados, están manipulados, incluso hay silencio. Eso lo vamos a averiguar en el juicio. Pero un tema fundamental en este tema que creo que todavía la población no lo ha sabido mucho es que hay una sentencia ya de amparo a nivel constitucional que establece ya la nulidad de la resolución legislativa que aprobó la acusación constitucional y además del acta de votación. ¿Con qué argumentos se consideran? La razón es simple. La razón es simple. La Constitución y el reglamento dicen que la Comisión Permanente no vota en el Pleno del Congreso y si uno revisa las actas de votación, votaron. No se puede votar dos veces. Así es. Bueno, abogado Pérez Arroyo, muchas gracias por su presencia y por las explicaciones que nos ha dado sobre el caso que le concierne, pero ha sido generoso dedicar más tiempo a un caso en el que nos tiene que ver. Usted directamente empieza a conocer los temas porque ha publicado, nos ha dicho, un libro sobre el famoso indulto a Fujimori del año 17. Muy buenas noches, señor.